El Muros de Luz es una serie que realicé en las canteras de Marquina. Es una explotación de mármol que la propia explotación en sí misma ya tiene un carácter muy constructivo. Van vaciando la montaña pero de un modo muy organizado, muy constructivo. Entonces lo que yo hacía es ir a fotografiar, cada cierto tiempo iba a tomar fotografías para ver realmente cuáles eran esas construcciones que estaban haciendo absolutamente efímeras y sin ninguna pretensión arquitectónica. Pero ella denotaba una intención y yo lo que hacía luego posteriormente era con un amigo, un arquitecto, Josep Ajea, intentar forzar lo que eran esos síntomas o esas huellas que iban dejando ellos en la explotación, aprovecharlas como si fuesen parte de un nuevo espacio. Creábamos digitalmente nuevos espacios aprovechando las huellas que se creaban en la propia cantera por la explotación.